qué onda mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y miren fíjense esta vez estaba yo trabajando aquí con una xbox clásica que me trajeron para hacer algo muy interesante digo no lo iba yo a grabar pero dije pues no tengo ningún vídeo de esto entonces si vamos a grabarla que vamos a hacer con este xbox vamos a cambiar lo que es su disco su disco duro original que es muy chico ya ven que es como de 8 gigas o algo así no me acuerdo bien pero son discos muy pequeños lo que vamos a hacer es cambiarlo y vamos a poner uno con el adaptador para disco sata déjenlo quito para que lo vean este adaptador estos adaptadores son bastante baratos como pueden ver aquí está nuevo y éste lo vamos a ocupar para poner un disco duro de mayor capacidad que aquí pues ya podemos poner de este tipo de discos duros que estos son los pequeñitos que por lo general vienen en laptops y también este tipo que es igual ven la conexión de sata y es el que vamos a poner este de 160 gigas que estos me los trajeron de para que los ponga ok qué más vamos a utilizar vamos a utilizar este cable de 80 hilos este es obligatorio amigos que lo consigan porque el cable original que es este que este no va a funcionar para lo que es el adaptador ok entonces requisitos para poder hacer esto del cambio del disco duro recuerden el cable y de 80 hilos el adaptador obvio y el disco no y pues un molex les recomiendo que compren un molex o hagan esta esta adaptación como esta fuente esta fuente que trae es mía este y ésta tiene una adaptación para sacar aquí el la otra conexión porque vamos a necesitar alimentar lo que es el disco duro ok esos son los materiales importantes ok obviamente pues la consola que funcione que traiga su lector su disco duro original y pues ahorita vamos a sacar este cable porque este no lo vamos a utilizar ok entonces son los requisitos este principales a también un control original de preferencia y pues obviamente vamos a utilizar para hacer el clonado de las cosas vamos a utilizar esa aplicación que es la chimp que esa es una aplicación de linux y la vamos a pasar por ftp al xbox en este caso este xbox ya lo trae ya lo pasé por ftp ok entonces vamos a arrancar desde ahí ese programa y ya luego vamos a conectar el disco vean que se suena bastante difícil pero no en la práctica es súper súper fácil ok así que vamos a hacer un cortecito y vamos a empezar voy a conectar lo que es este cable a la consola este cable de 80 hilos lo voy a conectar para que podamos empezar ok así que hacemos un cortecito y regresamos bueno amigos ya tengo conectado aquí el cable de 80 hilos vean ya está conectado aquí al disco al disco duro original ya tenemos aquí alimentado el disco duro original ya está el otro la conexión aquí al lector y también pues su cable amarillo recuerden cable amarillo este también está conectado al lector ok entonces ya tenemos todo eso ahí conectado ahora vamos con el adaptador del disco duro vean este tipo de adaptadores si ustedes lo buscan o si ustedes quieren que les deje un enlace yo lo compré en el express aquí tiene los jumpers ahorita el jumper viene en master hay que cambiarlo a esclavo que nada más es cambiarlo de arriba abajo ahí está ahorita ya está en esclavo no sé si pueden notar pero bueno está bien ahora sí ya está en esclavo y aquí te lo marca de hecho aquí abajito dice slave y arriba dice master ok porque lo debemos de dejar en esclavo porque vamos a escribir sobre el disco ok entonces tenganlo tenganlo muy presente ya teniéndolo así en esclavo lo conectamos al disco duro nuevo o que en este caso nos trajeron ahí está lo conectamos a corriente para que pues ahorita que vayamos a empezar ya esté alimentado ok ahí ya está alimentado vean así lo voy a poner para que ustedes vean me va a contar un trabajo aquí hacer esto pero quiero que ustedes vean que no es tan difícil ok entonces ya tenemos así así ya podemos prender lo que es el xbox vamos a darle encendido no va a pasar nada aquí nada más está alimentando el disco para que gire ok vamos a aprenderlo dejen quito el celular del tripi ahí está ya encendido vean ahí todo correcto todo nuestro cablerío disculpen ahí se mueve mucho amigos pero estoy tratando de grabar este proceso y si es muy difícil porque ocupa mucho espacio bien ahí está la interfaz vamos a aplicaciones donde ya pasamos la aplicación de chimp chimp loader y se fijan ahí está la aplicación chimp loader lo vamos a abrir con el botón a ok ahí está miren vamos a poner otra vez el celular en el tripié para que ustedes vean que show ahí ya nos cargó esta pantalla aquí vamos a desconectar el cable del lector amigos aquí miren así sin apagar la consola ni nada vamos a desconectarlo del lector no del disco duro del lector y lo vamos a conectar al adaptador amigos así que vamos a hacerlo es un proceso complicado porque pues el cable recuerden que también chiquito como ahí está amigos ya está conectado ahora sí vamos a pasar aquí a la pantalla nuestro control y vamos a dar con el botón a y ahí nos va a cargar esto miren ahí está está boteando todo correctamente quiero que lo vean allá nos está cargando la aplicación ahí ustedes no muevan nada y ustedes espérense ahí ya volvió a cargar ahí espérense no muevan nada recuerden muy importante siempre en estos menús no mover nada ok aquí nos dice que apretemos un botón para arrancar el programa le damos ahí nos dice que este disco duro está en esclavo y está bloqueado bien nos aparece este menú vamos a donde dice soft move xbox el segundo le apretamos a nos dice que si queremos hacerlo le damos que sí aquí otra le damos que sí y listo ya está todo conectado ahora como vamos a clonar el disco pues a la segunda opción ahí nos dice clonarlo ahí le damos con a ahí nos dice que este disco está bloqueado no sé qué pero no se preocupen nos dio un error porque dice que está bloqueado si ustedes les pasa eso como a mí que me dijo que está bloqueado vamos aquí en slave drive y vamos a darle un lock drive y le damos aquí a la primera opción damos yes y listo ahora sí vamos a clonar el disco en segunda ven ahora sí ya no me dio el error estaba bloqueado nada más el disco nos vamos aquí a la segunda opción a selective partitions para que no tengamos fallas podemos darle full pero es mejor darle en selectivos estamos con a y recuerden que el disco duro original sólo tiene tres particiones que es la c la e y la f entonces cogemos la segunda aquí le damos creo que aquí le voy a dar mejor esta miren en la f dice ocupa todo el espacio disponible entonces le voy a dar mejor a la segunda si ustedes van a poner un disco duro más grande como yo entonces sí pónganle la segunda si no pues ahí dice cuánto se capa el disco pero bueno le vamos a dar aquí en la segunda opción nos dice que estamos seguros de darle formato le damos que sí ahí está nos está diciendo el disco esclavo HD está formateando espera dice aquí no nos queda de otra más que esperar no se preocupen son procesos bastante ¿cómo les puedo decir? sencillos pero a veces puede tardar porque recuerden que pues el Xbox es un una consola ya viejita ¿no? entonces sus procesos pueden ser algo tardados no complicados pero algo tardados ahí ya está amigos miren ya está empezando a clonar la partición C en ahí tiempo de espera van a ser como cinco segundos cinco segundos pues depende vamos a hacer aquí un corte en lo que termina de pasar todas las particiones recuerden que va a ser partición E que diga C partición E y partición F ¿ok? así que vamos a regresar ahorita que ya termine de copiar esas particiones para que no se haga tan largo este video bien todos amigos miren ya terminó de copiar todos los sectores y ahora sí ya aquí me está diciendo que si quiero bloquear lo que es el disco duro le vamos a dar que sí y ya se bloqueó pero aún así yo les recomiendo que aquí vuelvan a bloquearlo se van a la tercera opción le dan aquí le dan a Lock Drive y Front Motherboard o sea la 1 no la muevan y le dan Yes ahí está y por si las dudas vuelvan a la dar otra vez solo es por si las dudas amigos no es obligatorio pero es por si las dudas y listo ya está ya quedó nuestro nuestro disco duro así que vamos a Otter Options y vamos a apagar lo que es el Xbox ahí está lo apagamos y vamos a conectar lo que es este este disco duro y lo vamos a probar para que vean que se arranca así que aguantenme dejen que lo conecto y ya está continuando bien amigos ya lo conecté aquí al Xbox vean ya desconecté acá el otro disco ya está desconectado y pues ya conecté esto aquí un paso muy importante recuerden regresar el jumper de esclavo a Master porque si no lo regresan a Master no les va a detectar el lector ok así que bueno ya conectado todo ya conectamos el lector ya está el disco duro nuevo clonado encendemos el Xbox puse esto para que no haga contacto pues esta cajita y ya nos debería de encender lo que es el Xbox sin ningún problema hay ustedes si a veces ven que tarda recuerden que por el adaptador pues a veces puede tardar tantitito o a veces no depende también mucho la calidad de los adaptadores ¿no? pero por lo general cuando hacemos un una clonación de todos los datos de un disco duro normal a uno nuevo pues no vamos a tener ningún problema ¿no? casi siempre es así aquí como pueden ver pues aquí está funcionando este me lo dieron la verdad es que tiene no les voy a mentir tiene como media vida el disco duro pero pues yo hago lo que me dicen ¿no? y pues vean ahí está tenemos un montón de espacio todavía y pues aquí está lo que contenía este Xbox miren ya tenía unos juegos y pues aquí está la aplicación para que vean que pues si se clonó correctamente y pues ahí está amigos así es como se clona un disco duro para tu Xbox aquí si ustedes quisieran seguir utilizando el otro disco duro igual nada más es de que conectaran aquí los dos cables los conectan a este disco duro y sigue funcionando o sea pueden tener este pueden cambiar los dos porque pues estos dos discos duros están casados con la placa con esta placa de este Xbox entonces estos dos discos son de este Xbox nada más ok pues eso es todo amigos este pues ahí si tienen alguna duda déjenme en los comentarios recuerden que el chimp se los voy a dejar ahí en el comentario fijo para que lo descarguen y lo pasen por FTP a su Xbox y lo puedan utilizar así que bueno amigos pues eso es todo ahí está este tutorial disculpen ahí el despapalle pero es que se tiene que trabajar con este Xbox así que pues bueno dejen su like suscríbanse compartan y nos estamos viendo en otro video compas yo ahorita voy a cerrar todo esto y pues ya lo entregamos y pues ya no más extra esto amigos así quedó la consola ya le di una limpieza ya la cerré y pues ya quedó andando después de la clonación del disco vamos a encender ahí la tele para que vean un poco ahí disculpen el ángulo pero recuerden que el tripié que tengo está todo chafa entonces si me cuesta un poco ahí mover pero vean el Xbox ya está físicamente funcionando correctamente ahí están los juegos y pues ahí está la misma aplicación o sea ahí está todo ahí está funcional y 100% no es este Xbox así que bueno amigos esto no va a ser extra saludos a todos nos vemos en un próximo video bye bye suscríbete